Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Planeto. Después de mucho tiempo por fin estamos en un directo que supongo que yo que no habrá mucha gente porque lo acabo de exponer y lo he puesto hace 10 minutillos así que yo me conformo con que lo veáis después con él en el resubido, básicamente. Voy a mirar que todo vaya correcto, vale. Bueno pues para empezar vamos a empezar a enseñar lo que no he enseñado dentro de cámara y básicamente pues es el ni en ningún capítulo creo que el hábitat de los hipopótamos no lo no lo llegué a enseñar así que básicamente lo lo enseñó por aquí es un poco raro un poco diferente yo creo que al final lo acabaré quitando y seguramente ponga otro hábitat que no que no será ni siquiera el de los hipopótamos y me lo llevo a otro sitio porque aquí ellos se sienten como muy muy mal porque están dentro de un hábitat en el cual tienen muy poco espacio entonces lo que haré es directamente llevarme al otro hábitat y aquí pondré a lo mejor los flamencos o algo así y quitaré esto de aquí pero ¿por qué no lo he quitado? pues básicamente porque tenía una... tengo una sorpresa y debajo de este hábitat... Buenas Darío, debajo de este hábitat... voy a ver esto aquí... vale... debajo de este hábitat como podemos ver bueno si le doy al play lo que pasa que no sé si se escuchará bien o se escuchará demasiado fuerte lo que he hecho es que de la sensación de que estamos en un... en un sitio en el que hay mucha humedad pero ¿por qué he hecho esto? pues básicamente porque aquí dentro he puesto otro hábitat yo creo que esto lo acabaré quitando porque lo hice como una prueba pero realmente aquí pues no me no me pega mucho además hace mucho ruido entonces lo más seguro es que en este lo quite lo deje en la parte de las nutrias y no lo ponga en este aquí que he puesto pues si lo encontramos por algún sitio están los cerdos hormigueros si los encontramos quiero intentar verlos sin buscarlos en la barrera pero realmente no lo encuentro ¿se han escondido o se han muerto? es que puede ser las dos cosas no está por aquí lo que pasa que es muy difícil de encontrarlos si Luis estamos en directo lo que pasa que no sé por qué no se escucha a la... a Manolita entonces lo más seguro es que os tenga que estar leyendo vale ahora sí se escucha ahora sí se escucha lo que pasa que creo que esta señora va a estar muy alto porque he estado tocando cositas de cositas del ordenador y del audio así que no lo he hecho directamente casi sin avisar lo he puesto y directamente pues lo he hecho para el directo y lo he decidido hace 10 minutos lo he despidido pues muy bien pues aquí como veis justo debajo del hábitat de los de los hipopótamos tenemos al cerdo hormiguero buenas se escucha mucho la voz de Manolita no sé si me lo podéis confirmar alguno porque realmente no sé cómo bajarla he estado cambiando un poquito todo y ya os digo que estoy un poco descontrolado del audio y de todo supuestamente youtube no se escucha bueno pues lo escucho yo entonces y... y el juego si ¿no? el juego si se escucha supongo a ver bueno vale bueno voy a enseñaros esta parte que esta parte es la de los osos o sea los cerdos hormigueros que dentro de los capítulos no lo he puesto ¿vale? eh... pero a mí me interesaba hacerlo en plan que enseñando... enseñándolo en el directo y no enseñándolo en un capítulo porque así por lo menos tenéis un aliciente para estar en los directos el problema es que youtube se supone que tenía que avisar de que había directos pero no lo ha avisado porque como lo he hecho con tan poquito tiempo de antelación pues supongo que no... que no lo ha hecho vamos a ver el juego me decís que tampoco se escucha a ver a mí me pone que si se escucha por lo cual no sé cómo hacerlo a ver vale si le doy voz aquí igual yo supongo que ya tenéis que estar escuchando a lo mejor a Manolita cuando quiera hablar no sé cuándo querrá pero querrá a ver vale y el juego pues básicamente ya lo haré en otro directo porque ahora mismo no consigo encontrarlo vale uy que lío perdonad a ver a ver si salgo del agua madre mía vale ya está básicamente pues lo que he hecho ha sido esto que tenemos aquí la parte esta que es como yo que sé decoración un poquito de decoración lo que pasa que no me gusta porque aquí debajo justo se forma esta cosa tan rara que realmente pues no me gusta jose guetierrez a mí sí me aviso luis eduardo escamilla valerio a mí solo me llegó la notificación de que empezó más no de anticipación porque creo que no le he dado tiempo a que suene la notificación de anticipación porque lo he puesto yo digo hace 10 minutos que antes del directo he decidido que iba a hacerlo por lo cual es normal que a lo mejor youtube con tan poco tiempo de antelación no lo avise jose guetierrez quedó muy buena esa hábitat si yo lo que pasa que este de los de los hipopótamos seguramente lo cambie porque como veis por aquí pues los hipopótamos es que queda muy raro vale lo hice como prueba pero no me gusta nada así que quizás este quede fuera y haga directamente el hábitat de los flamencos por ejemplo que tienen un sitio muy bueno y podemos cubrirlo casi todo de agua y ponerle en medio una especie de isla por lo cual me parece buena idea y ya os digo simplemente quería probar que se pudiese hacer voy a pararlo porque si no se a mí se me escucha esto no sé por qué a vosotros no se os escucha pero si bajáis por aquí vamos a ver si le pongo un poquito a la linterna si veis un poquito mejor aquí abajo es como dos hábitats en uno quería probarlo y lo y la verdad es que me gusta como ha quedado es algo diferente y desde que todavía no he decidido que ponerle podría haberlo puesto perfectamente los cerdos pero quería ponerlo aquí porque ya os digo creo que uno de los pocos que admiten un sitio así tan raro y me gusta así que pues ya tenemos algo diferente o sea dentro de todo lo que estamos haciendo yo creo que este es el que más cositas nuevas y diferentes estamos probando luego ya os digo esto va afuera porque a mí no me convence nada esto que he hecho aquí este mamoteto feo lo quitaré seguramente y ponga los flamencos y luego pues quedaría por decidir dos hábitats este grande vale vamos a ya si podemos darle al play ya que hemos salido de la parte de los de la fuente que por cierto esa también va a ir fuera porque no me convence nada la fuente así que seguramente la quite creo que mejorado también la cámara hola que se me ve un poquito mejor vale pues le estoy dando la cámara rápida para que pase el día porque si no vamos a ver todo en el de noche no me gusta el ca el carnero le gusta al carnero le gusta una cosa tan pequeñita pues si podemos probarlo vamos a ver venga ya se hace de día por lo cual podemos pararlo hoy manolita lee cuando quiere pon el cabrero del dalle en uno pequeño jose de tierrez pon llamas podemos probar a poner llamas aquí y el carnero aquí no sé realmente si lo aceptan pero me parece también interesante probar esas cositas que aunque no sea no va a 10.000 si es que 10.000 quien paga 10.000 por un cerdo hormiguero que se te muere en cuatro en cuatro capítulos vamos a ver vamos a buscar me ha dicho el carnero el carnero si no me equivoco es de los primeros aquí carnero vamos a probar vamos a poner en un lateral los carneros y en el otro la llama y en la grande que ponemos o queréis que pongan en la grande el car en la llama qué le pasa esto vale uno bueno son dos hembras pero no pasa nada ponemos las hembras y ya luego buscaremos un macho bueno realmente no sé si poner macho o o quizás lo mejor sea simplemente trasladar las dos hembras y ya está uno por aquí y ponemos el siguiente por aquí eso como estáis que no os he preguntado espero que estéis bien porque ya es mucho tiempo sin hacer sin hacer directo porque ya sabéis que por tema de trabajo pero bueno realmente si veis los vídeos igualmente están funcionando fuera de los directos así que no me quejo no me quejo pero lo que más me gusta a mí son los directos sobre todo con vosotros vale vamos a buscar las llamas aunque últimamente no somos muchos es camilla valerio bien jose jose de tierra qué bueno vamos a adoptar esta llama vamos una por aquí y la otra por aquí aquí si tenemos un macho y una hembra quizás le pongan las pastillas estas de las anti la anti baby como le llaman por aquí y así no tenemos problemas con ella yo creo que es un recinto muy pequeñito para ella pero podemos probar a ver qué tal vamos a ver venga le damos al play vamos a ponerlo mejor a cámara normal y yo no sé si estos dos recintos los he añadido a la parte de la zona de trabajo yo creo que sí pero ante la duda lo miramos sí están añadidos por lo cual no tendría que haber ningún problema y traerlos rápidamente Luis Eduardo Escamilla Valerio gracias JL que aunque tienes dificultad para los vídeos no nos abandonas gracias a vosotros por seguir viéndolo porque antes era continuamente subir vídeos y ahora pues uno cada dos días cada tres o sea que me está costando un poquito la verdad cosas como son pero pero bueno yo estoy contento con el rendimiento que está teniendo o sea me gustaría poder poder hacerlo más a menudo pero dentro de lo que cabe o sea en el trabajo el problema que he tenido básicamente es que me han cambiado de jefe me han cambiado de un montón de cosas de horarios de sitio así que que nada simplemente me tengo que ir adaptando a todo eso y poquito a poco pues iré cogiendo el ritmo normal de todo no os preocupéis si lo de comentar el caso es que lo veáis a ver tenemos agua y tenemos comida y ahora aquí o sea os tengo que decir también planetzo está teniendo problemas no sé realmente si es el planetzo en mi ordenador pero últimamente me pone como que la la depuración del del juego no está bien que no sé qué entonces no sé si es mi mi planetzo me da miedo tocar algo por tarde no perder el pero bueno quizás tenga que hacerlo y si lo pierdo pues lo pierdo porque son cosas raras y además como lo ve como veis se queda muy pillado solamente comentamos dos luis eduardo escamilla valerio no los che jose porque soy los mejores no hace falta más gente revisa si tienen suficiente espacio sí sí tengo espacio de sobra o sea que pero no sé realmente lo que le pasa al juego muchas veces esto con desinstalarlo y volver a instalarlo pues se supone que a lo mejor pero no lo sé es depende del día la verdad vamos a ver las llamas que van a tener una falta de espacio bastante grande supongo terreno 600 metros cuadrados no tienen las pobres vamos a ver cuando realmente se den cuenta que viven aquí a ver que cómo se como reaccionan pero oye dentro de tal no veo que estén tan tan mal mirar el terreno es lo único pero que no logra creo que es tan pequeño que no que no logra ni ni mirar cuánto tiene ni calcular cuánto tiene realmente fijaros que no que no es capaz ni de ponerlo vamos a ver el otro vamos a ver los carneros el carnero se lo han traído uno mira veis aquí tampoco me lo pone a lo mejor es por eso porque no lo hay que estar los dos juntos no ya iba a buscar yo al otro yo creo que es por eso porque está tan pequeñito que no que no lo puede leer creo pero bueno dentro de lo que cabe a mí me gusta eso me gusta que estén así pequeñito ee ee jose que tiene como que no lo puedo trasladar no se puede mover por aquí no se pueden trasladar oye sólo se quedan ahí porque a ver a lo mejor ponen esto mira veis la cosa tan rara de que me hace de de quedarse así pillado y simplemente estoy intentando editar esto es raro la verdad no lo voy a engañar pero es muy raro no no lo voy a dejar aquí me interesa verlo dentro de un hábitat pequeño como nunca lo hemos puesto en un hábitat tan pequeñito lo que pasa que estos dos no sé por qué se quedan aquí a ver tan pequeñito que no se pueden ni mover no 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 me dice que no se pueden trasladar hola ya vine jose guetti red hola frederick si se queda muy 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 pillado cosa que no entiendo pero si se queda realmente pillado jose guetti red hola frederick bienvenido eso lo tengo que cambiar y realmente no sé cómo hacerlo pero sí que está dando muchos problemas a valerio no es por lo pequeño creo que porque es muy estrecho sí yo creo que sí vamos a poner al carnero aquí quizás en el grandecito y ahí pues volvemos a mirar que podemos poner frederick adame gracias los extrañe pero vosotros no coincidís en otros directos de otra gente de otros youtubers bueno yo no soy youtuber pero me refiero a gente que sube vídeos lo pongo también por aquí vamos a ver para otra punta jose guetti red nosotros también luis eduardo escamilla valerio no os digo la verdad eh no os voy a mentir yo en estos días que solamente estoy subiendo vídeos que no estoy con los directos me siento raro me siento raro porque muchas veces hay cosas que me gustaría preguntaros pero claro como aquí los señores no tienen ni discord ni tienen nada que podamos comentar a ver también pienso supongo que whatsapp si tenéis si queréis podemos hacer un grupo de whatsapp si no tenéis discord y todas esas cosas podemos hacer un grupo de whatsapp porque la verdad es que se echa de menos el hablar con vosotros el saber lo que opinas y tal es que se echa de menos yo discord lo tengo puesto eh lo tengo puesto en la descripción de los vídeos lo tengo puesto así que solamente tenéis que meteros porque solamente somos cuatro y realmente lo tengo abandonado por ser cuatro si no pues vendría más cositas pero ahora mismo que ni recuerdo quiénes son lo siento por lo que está ahí dentro llame uno a ver no consigo ahora y tienes al único de su escuela que no tiene whatsapp no tienes tampoco whatsapp pero bueno lo tuyo ya grabe eh voy a ponerlo la puerta aquí que aunque me dejen al animal por este sitio pues luego cogemos nosotros y lo trasladamos porque me da mucha pena que aquí no se pueden mover fijaros que están ahí quietos así que vamos a trasladarlo aquí le ponemos un hábitat más grande y el siguiente pues hacemos lo mismo en cuanto me deje porque ya veis que están los dos juntos y no me deja ahora ahora sí ya lo ponemos los dos por aquí y ahí pues tendríamos que buscar algo diferente o sea incluso quitar esto y a lo mejor poner un terrario es otra opción las llamas sí que no me han protestado y son del mismo tamaño en realidad fijaros que aquí el tamaño de esto es igual que del otro y aquí las pobres llamas pues no me dicen nada eso sí le voy a poner el comedor aquí por si acaso por si acaso no pueden entrar por lo menos que le otra vez se queda pillado ay pues muy mal muy mal que te quede que no que no te aguasas me parece mal pues los pobres solamente pueden beber agua y comer o sea no tienen más pero bueno ahí los tenemos las pobres llamas y ahora el carnero se supone que me lo tienen que traer ya por aquí está por aquí este no se puede mover porque está afuera lo ponemos por aquí quizá eso será mejor para animales como el koala y el segundo jose de tierra el segundo nombrante yo todavía leí lo estoy instalando disque frederica ni te preocupes pregúntale puedes mandar saludos a leslie y manuel sí claro un saludo para leslie y manuel quiénes son ya que estamos nos lo cuentas todo quiénes son por cierto se escucha bien el micro porque también he cambiado toda la configuración del micro a ver vale los carneros ya están por aquí eran dos hembras por lo cual podemos mirar a ver si hay algún macho porque ya realmente siendo un sitio tan grande lo podemos poner nos quitamos las llamas pobrecita ahora me dan pena meterlos ahí jose de tierra se escucha excelente genial es que estoy toqueteando por probar por ponerle un poquito más de calidad a los lo que es los directos y creo que lo he conseguido o sea es difícil y yo son mis mejores amigos que no están aquí porque están un poco ocupados pues mejores amigos a ver si venís por aquí que no que no es necesario simplemente un saludito para los dos y cuando podáis y si no pues quedáis saludos también discord no deja de ser como una sala de chat en la que podéis hablar y y podemos intercambiar opiniones de si os gusta si no os gusta si cambiaríais algo todo a ver que vamos a ponerle un poquito del entorno no porque bueno esto se lo voy a dejar porque ya sabéis que voy a dejar un poquito las las cositas estas que nos dan así el recuerdo a como a a un parque japonés y ese es el rollo así que eso no lo vamos a tocar de momento vamos a probar a poner el continente vamos a poner Norteamérica y vamos a ponerlo el bioma que son por aquí vamos a poner taiga y tundra vamos a poner por aquí tundra y por aquí vamos a poner taiga por cierto no sé si a vosotros sorprende a vosotros nos sorprende que hay algunos vídeos que tengan 60 visualizaciones por qué porque a mí me sorprende oh ya te has unido no porque me acaba de avisar vamos a ponerle este por aquí que siempre uno de los que más me gusta y mira que es básico pero no pero tan pegado ahí no posee tierra después de instalar discos que tengo que hacer frederica dame darle al enlace que tengo darle al enlace que tengo puesto abajo en la descripción creo que aquí bueno aquí no así si aquí si guardo escamilla valerio aquí también lo tengo vale vamos a quitar aquí la llama vamos a poner el carnero y ahí por lo menos también os puedo avisar de cuando voy a hacer directo cuando no porque así lo tenemos un poquito más activo porque ya os digo no no escribo nada por por el hecho de no tener a muchos de vosotros porque si no pues el directo de hoy por ejemplo lo hubiera avisado a las seis que es cuando realmente he decidido hacerlo y ahora ya pues lo hubiera salido escamilla valerio donde vives aún hay nieve no por fin se ha ido por fin se ha ido ha durado la nieve me parece que han sido diez días o sea ha sido terrible sé que a ti te gusta porque sé que me dijiste que a ti te gustaba pero era terrible o sea el salir con el coche y a los dos metros que se te quede el coche un poco así como cogido y tal yo no quiero más nieve en mi vida pues yo soy de málaga y málaga ahora mismo mira la semana que viene aquí estamos entre pero mira dónde voy a poner esto pues chicos creo que voy a cambiar a las llamas vamos a poner a lo mejor aquí trasladamos los terrarios y los ponemos por aquí y quitamos eso creo que puede ser una buena decisión eso trasladar los terrarios a este lado y ahí poner una plaza grande tú celebrando y yo llorando porque nunca la he visto a ver es lo que te digo yo verlo a mí me gusta verla pero realmente nunca he llegado a ver la nieve como la he visto aquí en madrid y yo iba yo ya digo yo soy de málaga yo en málaga tenemos una media de 20 grados al la sea la época que sea ahora a lo mejor están en 15 16 pero nunca hemos llegado a tener la temperatura que tengo aquí ahora mismo aquí no no sé si ahora no chorado nueve grados realmente no sé y me a ver cuánto estamos ahora ahora estamos a 7 a 7 grados por lo cual yo es eduardo y tenemos la mitad de lo que tendría yo no puedes unir ambos recintos y poner otro animal quitar esto de aquí en medio me pregunta a ustedes qué número de subsón qué número de subsón como explícate entendemos qué significa eso vamos a voy a intentar quitar esto la criminalidad todo lo que esté roto lo ponemos y así ya lo tenemos hecho y me está diciendo que quite esto mira pues sí a ver luis eduardo vamos a ponerle la cámara rápida y unimos los dos me parece una buena idea presente soy el número 20 te uniste cuando sólo éramos 20 pues muchas gracias la verdad voy a hacer eso no quien me lo ha dicho que una los dos voy a hacer voy a quitar esto de aquí el muro este de aquí de aquí de en medio voy a quitarla digamos el paseo y quizás ponga aquí para que se puedan salir a los dos laterales dejó esto de aquí en medio pues simplemente por decoración realmente no pega mucho pero ya lo dejo y frederick nuestros dos por ejemplo yo soy el sub creo cuando era amos 10 pues de verdad o sabéis lo el número de suscriptores que sois madre mía luis eduardo escamilla valerio si yo si el primer vídeo que viera de los anti lópez hable primera temporada madre mía esos pedazos de vídeos que no tenían ni calidad de imagen ni calidad de nada que yo decía sabéis por qué lo subí son los que conozco bien si sabéis por qué subí ese vídeo o sea yo no tenía intención de subir vídeo lo que pasa con la mañana llegué muy temprano del trabajo y dije voy a probar o sea que que coña hace esto de que de que vaya tan lento y de que se quede veis se queda totalmente y lo único que estoy haciendo es borrar llegué muy temprano del trabajo y y dije me voy a hacer vale y probé a hacer un directo que luego borré lógicamente y estuve en directo como 30 segundos y dije no lo mío no es no es hacer directo no me gusta no me no me siento cómodo y ahora realmente lo que más hago pues hago vídeos porque es verdad que hago vídeos pero pero me animo a hacer la segunda temporada episodio de los pingüinos y luego me aventé los 49 cap de la primera yo sé que vosotros habéis visto mucho porque a mí de repente lo si si lo que ya os enseñé lo de las horas de visualización pues yo un día por ejemplo que no subo vídeos lo normal es tener que te suba una hora dos horas vale una cosita así y de repente cuando cuando llega un zoom nuevo que quiere ponerse al día que quiere ver capítulos anteriores y tal de repente me pegó un subidón de 16 horas digo yo contra 16 horas en serio me aguanta y 16 horas hablando quitando los primeros vídeos que se escuchaba más la música que a mí porque realmente los primeros vídeos son patético o sea esos vídeos cuando más adelante en las temporadas 1 y 2 las quitaré directamente empezará por la temporada 3 o no lo dejo que decís vosotros lo dejo o lo quito mira está aquí roto fijaros que está aquí roto y no ha entrado nadie o sea madre mía lo que tarda en borrar esto fredar y cada me eis y ahí dejalo luis eduardo escamilla valerio ahora entiendo por qué no querías hacer ningún directo antes me daba a ver yo yo he estudiado en salesianos vale en salesianos de málaga y y resulta y cada me y siempre vas a jugar roe blacks luis eduardo escamilla valerio y esto no se quita dejalo en nacimiento de una futura leyenda bueno que va si no hemos estancado si si nos estancamos mucho en los suscriptores fijaros que ahora ya llevamos una una época que no hemos estancado los 185 que eso y de ahí no nos movemos pero bueno yo estoy contento yo digo si si yo mientras se vean los vídeos no me importa mucho de momento los suscriptores porque es que yo realmente no voy a no voy a llegar a cobrar por por hacer directos de youtube ni vídeos ni nada porque eso es muy difícil vale además ya veis que yo la cámara que tengo es del chino pues realmente la cámara que tengo es del chino luego tengo aquí atrás el croma nuevo que estoy como un niño chico con el croma nuevo que todavía no lo entiendo pero que mira fijaros fijaros por aquí vale mirar la que todo el día con el croma o sea tengo una toalla por aquí para que no se vea la silla porque queda muy muy rara y luego aparte tengo el croma el croma va pegado en la silla o sea espectacular lo que hace libre pues realmente yo todo lo que me estoy comprando desde aliexpress menos micrófono que lo que lo compré a través de amazon el resto todo desde aliexpress todo es locos y bueno y los dos los dos aros que no que no son míos los dos aros de la luz que son de mi pero porque tarda tantísimo fijaros lo que está tardando es de dar y cada me creo que voy a ir a la clase de inglés efe o no nos deja nos abandona voy a hacer una cosa en vez de quitar esto uno por uno como me está dando tanto tanto problema lo que voy a hacer es directamente quito el camino mira quito esto por aquí jose de tierrez el l y lo instale y luego fredar y cada me tengo una idea mira y todo esto ahora cojo la barrera para que puedan entrar hasta aquí y todo aquí la puerta dios mío con el juego o sea me está enfadando así no sólo son directos en los en los vídeos tampoco es que haga esto mira hago así cojo es este creo que es jose de tierrez y todo este que tengo que hacer luis eduardo escamilla valerio ustedes toman clases en videollamada tienes que darle al enlace que tienes abajo jose jose el que pone donde está discos que no sé que no sé cuánto ahí y te unes al discos de todos porque diría que el disco el mío pero en realidad es un disco para todos ahí podéis escribir lo que queráis chicos me estoy agobiando con el juego de tierrez listo y luego ya está ahí ya podemos hablar lo que queráis se supone que si lo has hecho todo te debes unir y me debe avisar a mí de que te has unido claro está a ver o te voy a buscar ya por curiosidades y lo has hecho bien a ver en eso es era eso no si yo soy un poco listo podemos mirar lo puedo mirar en ordenador mejor porque en la en la table no se me da el cadáver pregunta qué cosa más tonta hicieron de pequeño como como a cosa más tonta uuuh yo de todo jose ignacio si te has unido ahora mismo sois mi hermano diego manuel fréderick jose ignacio y señor rey esos sois todos los que estáis de momento oye poquito a poco ahí puedo deciros ya sabiendo que estáis vosotros que sois los que más estáis en los directos pues si que os puedo decir oye nos vemos en el directo hasta ahora realmente me interesaría también saber a qué hora os viene bien a vosotros los directos por lo cual seguramente en alguno que otro os pregunte oye os viene bien hasta ahora yo lo he hecho hoy hasta ahora porque yo mañana me levanto otra vez a las 4 de la mañana por lo cual a las 9 de la noche me tengo que ir a dormir cosa problemas yo me metí un bolígrafo en la oreja y tuvieron que llevar al hospital tú te has metido un bolígrafo en la oreja hijo tienes que tener cuidado a quien se le ocurre meterse pero bueno yo no yo no lo he bueno no es mío no es una historia mía pero pero es de un compañero que supongo que no me está viendo a un compañero mío cuando estábamos sentado en la o sea estábamos en clase y de repente vino la profesora y nos dijo que nos sentara pues otro compañero no tuvo una mejor idea que coger y decir ves este lápiz afilado pues se lo pongo al compañero en la silla para que cuando se siente se pinche por ejemplo yo puse dos discos de una xbox 360 era de bob esponja y el cars y pensé que vería a bob en luis eduardo es camilla valerio si tenía como dos años madre mía mira pues yo creo que le viene bien porque por lo menos ya salen de aquí verdad ahora sí del espacio pone que muy chiquitito pero bueno a mí el espacio de momento no me preocupa mucho luis faltas tú en el en el disco mira por lo menos viene corriendo para acá joder ya le hemos dado la libertad que necesitaba macho jajaja vamos a ver el terreno a ver que tal el terreno le falta un poquito de hierba oye vamos a darle ese capricho ya que no le hemos dado ningún tipo de llenada adiós nos vemos venga vamos a ponerlo por aquí y ya está todo en verde mira pues fijaros aquí que nos falta un poco la mitad pero realmente no nos falta tanto vale pues ya está hemos puesto el carnero y hemos puesto las llamas he cortado este camino de aquí pero bueno me parece me parece bien creo que ha sido el que lo ha dicho pues me parece bien haber hecho esto que si quieren pueden entrar hasta aquí y ya luego volverse por aquí y volver a dar la vuelta o sea es un camino un poco tonto pero por lo menos lo hace frederica dame x2 ya me voy a la clase de inglés venga adiós se puede instalar en una computadora discord yo lo tengo en el ordenador sí y mira por aquí esto que no lo he enseñado antes que también lo que pasa que cae aquí directamente el agua y eso a mí no me gusta eso a mí es lo que me menos me gusta de todo voy a quitarle la boca al móvil que si no va a estar molestando todo el rato y ya está me parece me parece correcto para hacer un directo así de imprevisto pues por lo menos hemos puesto esos tres animales luego no os he enseñado he puesto este edificio de aquí que es simplemente para cubrir lo que creo que me dice muchas veces por aquí abajo y esta sería la entrada a los cuidadores que bueno porque mi tablet no me deja instalarlo pues si en el ordenador pues yo lo tengo instalado y básicamente yo en el móvil intento tener la menor número de aplicaciones posible porque si no se me lleva muy rápido yo tengo un Samsung Galaxy Note 8 y ya es muy antiguo y la verdad es que se nota en cuanto le pones más aplicaciones de lo normal pues empieza ya a molestar chicos que más hacemos venga vamos a salir de aquí antes de que os mare completamente aquí van a ir los flamencos vale aquí olvidaros de esto porque ay mira han tenido unos pequeñitos mira hola ahora ya se ha cagado joder venga llévatelo hijo bueno por lo menos tienen un sitio o sea le pasa lo mismo que el tamaño creo no les no es el apropiado o al menos eso me ponía ahora claro que a este a ese pequeñito a lo mejor no me pone nada pero en los grandes creo que si me pone que el tamaño no es adecuado por aquí veis el espacio no es adecuado por lo cual esto sí que le voy a poner un sitio más grande que seguramente pues sea a grande por aquí no por aquí no es que no quiero que quede tan cuadrado así que a lo mejor me lo llevo por aquí y lo pongo por aquí y aquí pongamos los flamencos es más como se recogían a todos a la vez si le damos por aquí le damos a no se podía guardar animal no se podían guardar todos a la vez no claro y se queda aquí flotando sacar todos animales ay me lo pone ahí vale pues no entonces quizás lo que tenga que hacer es mandarlos a todos al centro de intercambio verdad y ya luego los recupero vamos a hacerlo y voy a construir ahí el son la zona de los la mencó mira todo lo que vienen de los de los caracoles que luis me dijo que tenía que aprender a cuidar pues los tengo vivo vale vamos a ver si encuentro yo estoy buscando a los hipopótamos y me estoy yendo abajo del todo madre mía el hipopótamo están por aquí vale 1 2 3 4 y 5 todo esto lo vamos a enviar al centro de intercambio vale todo fuera y ahora lo que hago es pues básicamente quito esto quito esto ahora me va un poquito mejor a lo mejor era por estar allí y ahora eso lo dejo pero voy a a planar todo esto para que queda al mismo tamaño y no queda así tan elevado lo ponemos por aquí le damos a llanar hasta cimiento y quizás se ha de quitar efectivamente mira esto lo tengo que quitar porque de la temperatura este también Luis Eduardo Escamilla Valerio este también si entrena más porque con los dinosaurios no salió muy bien y por no cuidar al caracol los dinosaurios he dejado el juego eh o sea es terriblemente lento yo creía que iba a que me iba a gustar más al principio dije bueno no no está mal pero en cuanto juegas tres islas pues ya te aburre sinceramente es lo que os digo menos mal que no pague por él si yo llego a pagar por el juego me enfado conmigo mismo seguro a ver esto también fuera o sea es que es muy chico agrandamos un poquito más y cogemos desde aquí lo que pasa que realmente si hago esto se va a quedar igual de feo desde fuera verdad bueno no se ve tan feo un pelín más mejor pero se sigue viendo feo no me convence voy a quitar esto voy a quitar esto también voy a quitar esto también porque eso era la temperatura de los hipopótamos y aquí yo creo que ya no haría falta ahora volvemos a poner el allanar allanar vale y esto de aquí porque no se quita pues a feas de aquí pero bueno no va a quedar otra que dejarlo y ahora tengo dos opciones o dejar esto así o meterle aquí un corte y que parezca como una isla independiente que claro es que no porque tengo que dejar para que puedan subir y bajar a no ser que de alguna plataforma podemos probar la plataforma venga vamos a ver y podemos lo ponemos por aquí le bajamos el tamaño es que esto es otra el tamaño que me deja modificar en el praxamo video con tigres vale vale podemos hacer los tigres ahí no me deja o sea tengo aquí un lío no no sé qué hacer voy a hacer una cosa fuera del agua me da miedo quitar el agua porque es que justo aquí debajo tenemos a los otros entonces yo lo que es modificar esto significa que nos podamos meter en el en el hábitat de los de los cerdos entonces es ahí mi miedo voy a ir quitándolo así poquito a poco venga esto de aquí es por esto voy a quitarlo para poder quitar todo de del tirón sin la necesidad de tener que parar cada poquito a ver vamos vosotros entonces no escucháis la música ni a manolita tampoco a ver yo creo que ya estaría vale un poquito más por aquí genial y ahora lo podemos subir un poquito y hacer voy a dejar en medio como un laguito y lo que pueda hacer es así y hacerlo al revés hago así como una subida luis eduardo escamilla valerio solo a manolita pero el juego no vale pues sólo lo tendré que modificar tendré que ver cómo lo hago vale así me gusta así es diferente o sea no es tan llamativo como el anterior porque el anterior era un cacho de piedra aquí en medio y aquí podemos poner los podemos poner los flamencos me gusta más que el otro al menos sí vamos a ver me vengo por aquí quitamos esto y ahora vamos a me estoy peleando con el juego vamos a buscar los flamencos a ver y aquí flamenco perfecto no venimos por aquí cogemos una hembra si quiere claro que quiere y un macho en este caso este de aquí este mismo anda mira son albinos que nombre que son blancos todos los trasladamos por aquí los ponemos el primero por aquí podemos dar a play para que lo vayan trayendo y al segundo lo trasladamos por aquí ahora tengo que decidir dónde poner los hipopótamos porque realmente en este en este recinto es que no me gustaba nada y además como se le quedaba tan pequeñito por el tema del agua y por haber querido hacer el camino este de aquí debajo que la verdad es que me gusta porque es algo diferente pero no es nada no es nada bueno no es nada como es camilla valerio jl aunque no parezca si me he dado cuenta que no has respetado el trato cual era el cual era el que he puesto ya que no tenía que poner luis eduardo escamilla valerio no pavos flamencos y tortugas bueno entonces vamos bueno es verdad la tortugas hay que ponerla es que luego me da pena no ponerlo porque vetar un vetar un animal no me gusta voy a poner el flamenco que el flamenco también da mucho por saquito pero bueno lo aguantaremos quizás lo puedan subir un poco más no la el tamaño oye pero aquí no puede entrar no pueden entrar a dejar la comida no pueden dejar la comida simplemente se asoman y se van tendría que poner como un caminito hay que fallo no yo no me había fijado en eso entonces espérate y lo como estaban aguantando tanto los hipopótamos no en camino no en terreno ponemos por aquí ya ponemos así como añade al así vale y ahora podemos poner el agua que aunque sea en diferentes sitios pero por lo menos se acaban uniendo todos lo pongo aquí lo pongo aquí vale y aquí está perfecto porque aquí da así la sensación de que está más lleno bueno así me gusta por lo que por lo menos pueden entrar los los veterinarios y los cuidadores para ponerle la comida ya digo que si no 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 van a comer y no sé cómo van a aguantar los hipopótamos la verdad bueno porque a lo mejor tengo por ahí los aparatitos estos de comer bajo el agua y simplemente con que se asomen le llenan eso puede ser por eso a ver esto en este caso lo podemos poner es que el problema de esto es que hunde ah no no mira pues no ha hundido pues perfecto así pueden pasar por aquí sin ningún tipo de problema vamos a ponerle por aquí si ahí se van a subir mucho vamos a ponerlo por aquí y voy a ponerlo un poquito más grande por aquí aquí si le pongo mucho porque como esta gente duerme en tanto pues prefiero que tengan un montón de sitio a ver que le gusta esto porque esto supongo que a lo mejor no le gusta igual que a los otros vale le falta un poquito más de roca así que nos venimos a terreno y pintamos un poquito de roca eh sí roca y pongo tierra vamos a ponerlo así yo creo que ya estaría un poquito más por aquí a lo mejor no pues un poquito más vale ya estaría perfecto y lo tenemos perfecto o sea porque aquí van a ser un montón de flamenco mi intención aquí sí que es que se reproduzcan un montón para conseguir un montón de dinero no os voy a engañar es lo que quiero dinero porque ahora mismo bueno en realidad claro que no estamos tan mal de dinero primer zoo en el que no se te ha escapado ningún animal calla louis que esto siempre es el que dice que nunca pasa nada y al final acaba pasando vamos a poner naturaleza y vamos a poner lo que le gusta a ellos porque ya que tienen un recinto así tan diferente al resto pues vamos a ir poniéndole esto es una pena que no escuché el juego o sea ni música de fondo ni nada pues tendré que buscar a lo mejor para poner música de fondo europa asia y áfrica esto lo tienen todo vamos a ver continente europa áfrica y asia vamos a poner el bioma que también son casi todo acuático templado tropical y pradera acuático templado tropical y pradera venga vale pues mira voy a plantar este aquí en medio para que les dé sombrita y luego voy a poner estos pequeñitos los voy a distribuir por diferentes partes del hábitat ese bien luego que más podemos hacer poner este que es pequeñito otro por aquí ahora vamos a poner este que es un poquito más grande por aquí por aquí otro por aquí a ver cómo va quedando va quedando bien va quedando chulo vamos a ir poniendo también por aquí por aquí por aquí vale otro por aquí más más cositas venga vamos a ponerle un poquito así de color para que sea algo diferente para que no sea tan tan verde todo simplemente le ponemos un poquito más de de colorcillo vale una cosita y todo vaya bien vale voy a poner ya nada ya así estaría bien vamos a ponerle quizás este se lo andamos un poquito aquí luego lo doblamos un poquito y le ponemos otro aquí y quizás otro a ver si lo doblamos un pelín a luis eduardo escamilla valerio conoces a mr locazo 86 no no lo conozco y vale pues ya estaría terminado el hábitat creo que ha quedado mucho mejor que el de los hipopótamos verdad o al menos realmente yo creo que sí al menos eso me parece a mí el todo está muy puerco así que lo que vamos a hacer como tenemos tanto dinero pues nos podemos permitir mirar la cantidad de conserje que tenemos y aún así no está todo limpio me parece mal venga venga no lo podemos permitir vale pues vale ya tendríamos otro sitio vamos a ver eso desde el principio hacemos un pequeño resumen y ya pues nos vamos venga a ver qué pasa por aquí el animal no se encuentra bueno eso es porque se ha puesto en medio de la isla esto fuera vamos a ver esto como os acordaréis todos nuestros dos empezó con el mundo de jl con sus pequeñas decoraciones sus pequeños detallitos que esto era una cosa blanca y por lo menos nosotros ya conseguimos decorarlo un poquito mejor luego vinimos por aquí esto que no para de romperse continuamente lo tendré que cambiar al final por una que no sea de solar y ya está aquí añadimos un poquito de todo tenemos caracoles tenemos serpiente tenemos bueno de todo iguana por aquí tenemos el pangolín que realmente no sé si siguen todos vivos o no porque hace mucho que no me llega ninguna notificación del pangolín y el pangolín cuando no notifica algo le está pasando y creo que efectivamente vamos a mirarlo no tenemos pangolines o sea que una de las misiones de nuestro siguiente directo no sé nuestro siguiente capítulo va a ser meter aquí un un pangolín luego uno no un par de ellos venga luego por aquí estaban aquí si están los panda los panda rojo que me parece que sólo hay uno también tenemos solamente uno chico y de que tenemos tanto dinero si solamente a no tenemos tres y voy yo jolín y de que tenemos tanto dinero luego pusimos aquí la comida que como veis se estropea cada poco como los mecánicos están yendo todo el rato a la parte de las de la de los murallas de las barreras y tal por lo cual siempre están un poquito ocupados como para ir a eso de igual ahora mismo no nos hace tanta falta tenemos buenos ingresos tenemos trescientos sesenta y cinco mil por lo cual es bastante luego pusimos esta parte que me hubiera gustado poner aquí más verde aquí encima pero la verdad es que no lo encuentro por lo cual se quedó así y ya está hoy hemos decidido que se va a quedar como una calle solamente para poder entrar y sentirte un poquito más identificados con las llamas que no las veo así aquí están con su recinto cagado y nuestro mecánico allí arreglándolo luego tenemos por aquí el carnero que por lo menos tienen un recinto más grande porque lo había puesto aquí la verdad es que lo mejor que hemos hecho ha sido ponerlos allí aquí que teníamos aquí teníamos los facóqueros que no lo voy a negar me han dado mucho dinero desde que han llegado aquí bastante dinero lo cual me alegra y luego por aquí tenemos los pavos reales como esta fijaros la cantidad de pavos reales que tenemos pero por todo el lado o sea es una barbaridad la cantidad que tenemos o sea ya mismo vamos a tener que ir vendiendo algunos y luego es verdad que me ha saltado la pobre cebra que está por aquí yo creo que tenemos bastantes cebritas albina si no me equivoco mira por aquí tenemos una y tenemos una y creo que tuvimos bastantes a ver mira por aquí tenemos una pequeñita luego el resto son otros cagando tío porque os pone a cagar en la parte que es para dormir adiós veis tenemos un montón de cebras albina yo creo que ahora está muy contento con este con este y aquí se están peleando porque se pelean pues no lo sé pero se pelean esto de aquí no lo usan pero bueno por lo menos está ahí está puesto y ya está que más por aquí tenemos las nutrias este recinto de los que hemos hecho hasta ahora creo que es el que más me gusta porque realmente tiene todo y está todo muy bien muy bien pensado y muy bien cubierto me gusta está muy contenta como veis aquí le pusimos los refrigeradores para que se encuentren dentro de su hábitat muy bien y luego por aquí ya tenemos los pingunos por primera vez en nuestro show he puesto que se puedan visitar es decir van por aquí andandito y se van encontrando los pingüinos realmente es un poco absurdo porque ellos los ven por aquí y cuantos hay aquí hay cuatro uno dos tres cuatro hay cuatro pingüinos o sea se ha vuelto un poco loco el juego hacen lo mismo por lo cual se ponen aquí y se ponen a andar por el mismo sitio claro acaban de estar de comer y van todos por el mismo sitio madre mía y que más nos queda pues ya por último pues si hemos puesto hoy la zona de los flamencos que me parece que ha quedado también muy bonita comparado con lo que teníamos anteriormente es un recinto bastante guay y luego ahí se me olvida el la cueva la cueva la primera cueva que hemos hecho en el juego que me aventuré a hacerla y creo que queda bastante bien si le quito la luz pues se ve un poquito más oscuro pero tengo que aprender a usar mejor la iluminación del juego porque he intentado ponerlo por diferentes sitios pero realmente si tú vienes al párrafo andando pues no te no vas a ver mucho por lo cual sí que tengo que mejorar la iluminación porque fijaros en el momento en el que le pone un pequeño foco pues se iluminaría todo entonces supongo que poniéndolo aquí puedo iluminar para abajo aquí están los cerdos de los cerdos hormigueros creo que se llama y ya está este sería el último recinto por aquí se sale como he enseñado antes lo que pasa que madre mía para salir de aquí y poder enseñarlo es que es lo que menos me gusta la cámara de planeta cuando quiere enseñar algo que te da mil vueltas vale este sería el edificio que hice uno a uno todas las ventanas y todo esto simplemente yo creo que aquí arriba quiero poner como un jardín vertical aquí un bueno jardín horizontal y que quede cubierto y ya luego sería pues creo que aquí dentro vamos a poner otro recinto de animales por lo cual en este lado también que pondré pues de momento no sé de momento estoy en duda y no sé qué poner realmente así que nada luis que creo que eres el último que queda por aquí nos vemos en el siguiente directo creo que ha durado una horita más o menos un poquito menos de una hora pero pero nada que me alegro de haber vuelto aunque sea un directo más cortito mañana supongo que habrá otro otro vídeo y muchas gracias por estar por aquí adiós